Un grupo de motociclistas están protestando frente a casa presidencial exigiendo la libre circulación en el país. Adelante, Fanny. Gracias, buenas noches. Así es, afuera de casa de gobierno, motociclistas que están molestos e indignados por alguna normativa que quiere ejecutar las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Desde la universidad marcharon en sus motocicletas por todo el Boulevard Zuyapa y llegaron hasta casa de gobierno. Están dialogando aquí con las autoridades de la Policía Nacional para ver si logran ingresar a casa de gobierno, qué tal parece, así va a ser. Nosotros estamos tratando de escucharles porque van a entrar a casa de gobierno lo más probable y así las cosas. Dialogando entonces con las autoridades y ustedes pueden observar la gran cantidad de motos que hay. Vamos a escuchar el ambiente. Motociclistas exigimos libre circulación, es nuestro propósito, el transporte y nuestro recorrido de manera segura sin que se impongan. Porque como motociclistas aquí no hay señalización que favorezcan los mismos, solo a los vehículos de cuatro ruedas. Por eso es la molestia y ya al parecer les van a permitir, así que vamos a escuchar y a verificar si realmente van a pasar. ¿Qué les dijeron, amigos? ¿Van o no van a pasar? Sí, van a pasar cinco supuestamente. Solo van a entrar cinco. Solo van a entrar cinco nosotros para ir a hablar con la persona allá adentro, pero hasta ahí nos mandamos. ¿Qué exigencia puntualmente? Ahorita, ahorita, cuando ya estemos allá adentro, ya vamos a ir todos nosotros allá. Los muchachos que andan dirigiendo la toma, pues nos han manifestado ya. Van a entrar cinco en representación de todos y cada uno de ellos que están aquí en el lugar. Y bueno, después de esa reunión, que puede ser muy corta o muy larga, pues vamos a verificar qué es lo que le van a hacer. Así que, mientras tanto, compañeros, nosotros vamos a retornar con ustedes, con estas informaciones, junto a Carlos Soriano, con ustedes nuevamente, caballero. Él le va a dar los puntos que tenemos nosotros aquí. Bueno, perfecto. Antes de despedirnos, entonces, vamos a escuchar aquí. ¿Cómo están, amigos? ¿Cuáles son los puntos, entonces, que ustedes van a solicitar en esta reunión? Mire, buenas noches. Mire, la verdad es que nos están poniendo una ley que es absurda, porque la verdad nosotros andamos en motocicleta, no perjudicamos a nadie. Entonces, no vamos a dejar que por andar haciendo cola, por andar de ser así, nos van a robar el vehículo. Quedar en medio de los carros, ¿qué vamos a hacer? Si un carro viene, viene en manejo con el teléfono, ¿qué va a hacer? No lo vio, lo levantó y ¿qué? El carro solo se golpeó, tal vez, el bumper, pero ¿uno qué? ¿Qué lo cubre a uno en la moto? Nada, los huesos de uno. ¿No? Entonces, lo que nosotros queremos es que no haya una ley que venga y nos perjudique a nosotros, ¿por qué? Porque a nadie le va a gustar que le roben su vehículo. Entonces, piden reformas a la ley, porque esa normativa ya existe en la misma. Sí, ya existe en la misma, pero lo que nosotros queremos es llegar a un acuerdo que a ellos les beneficie a nosotros también. Si alguien perjudica la ley, está bien, una multa, pero si nosotros, por rebasarnos, nos pueden hacer una multa. ¿Por qué van a ingresar a Casa de Ulloa? Ahorita estamos esperando. ¿Van a decir eso? Sí, vamos a decidir. ¿Tu nombre, papi? Gerson Elvir. Muchísimas gracias, Gerson Elvir. Ha sido claro y puntual, nos han atendido, gracias caballeros. Todavía estaban en reunión, pero ya están con nosotros y ya lo han escuchado ustedes. Así que habrá que ver si las autoridades les escuchan, porque a la larga, todos los que caminamos en motocicleta, no vamos a esperar en fila, no siempre se puede. Y además de eso, es necesario decirlo, en un 25% ha aumentado la cantidad de motociclistas en el país y principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Vamos a ver qué les sale entonces. Junto a Carlos Oriano con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Fanny Zúñiga. Y a propósito de este tema, es la interrogante en las redes sociales de HCH Televisión Digital. Le invitamos para que usted participe con nosotros. ¿Deberían las autoridades del gobierno, ustedes consideran que ante estas acciones de protesta, de presión, deberían las autoridades reconsiderar las multas a motociclistas que infringen disposiciones de viabilidad? Hay dos opciones, sí o no. Usted puede votar, Mariel Arteaga. Yo estoy segura que la mayoría va a considerar que no. Porque este problema de los motociclistas, si bien es cierto, ellos tienen razón en parte de sus reclamos, también hay que recordar que muchos accidentes de tránsito que se reportan en el territorio nacional es porque los conductores de motocicleta no siguen las instrucciones, no siguen la ley, infringen en varias ocasiones y terminan ocasionando accidentes de tránsito. Y en estos casos quienes fallecen son ellos, Marielo, los que se llevan la peor parte. Cecia, pero hasta ahora, fíjate que puede decir que un no, ¿verdad? Pero lo que dice la gente es que sí, hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Tiene tres minutos posteadas y va subiendo. ¿Qué porcentaje consideradas? Sí, y la mayoría dice que sí, aunque se va acercando a un no. ¿Qué porcentaje llevamos, Mariel? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje llevamos? Dice un sí, un 60% y un no, 40%. Pero ahora sí tiene el 61% y el no, 39%. Bueno, que también recuerde, Mariel, que hay un buen porcentaje de población que utiliza motocicleta. Creo que es el medio más rápido para poder movilizarse, sobre todo en la capital que día a día está congestionada, que no se puede movilizar uno por ningún lado. Pero el aumento en los accidentes que se han registrado en los últimos meses creo que es lo que ha llevado a las autoridades a tomar este tipo de disposiciones. También es disposiciones que ya están en la ley de tránsito, pero que ahora sí están siendo aplicadas. Cabe decirlo, ¿no? Sí, que se necesita orden. A veces los seres humanos no estamos de acuerdo con las medidas cuando sentimos que nos afecta, pero por la simple y sencilla razón de que no nos gusta que haya orden en la ciudad. Porque nos afecta el hecho de que de repente vamos a exceso de velocidad y vamos tarde, cuando podemos levantarnos más temprano para evitar una tragedia. Yo siempre voy a hacer hincapié en ello. La mayoría de accidentes de tránsito ocurren cuando hay motociclistas involucrados y lamentablemente, aquí lo hemos abordado en otras ocasiones, Mariel, los hospitales están llenos de estas emergencias, de personas que necesitan clavos, platinas, tornillos, porque quedan seriamente lesionados después de un accidente y que estos accidentes vienen por no cumplir la ley. Y que hasta ahora tampoco no se ha podido construir el Hospital del Trauma, que es una promesa del gobierno anterior y que ahora mismo está paralizado. Solamente se puso una piedra, pero la piedra está puesta. Yo creo que ni la piedra existe ya en el lugar donde se iba a construir el Hospital del Trauma. Y aparte, el Hospital Escuela ya no aguanta con tanto accidentado, sobre todo en motocicleta. No, Mariel, realmente está colapsado, hay atenciones hasta de un 300% en ocasiones cuando aumentan que denuncian las autoridades. Y lo más triste es que no tienen material suficiente y la población hondureña tiene que salir en muchas ocasiones a pedir prestado, a hacer recolectas, a realizar sorteos, rifas, diferentes mecanismos para poder comprar el material que necesitan para que traten a su paciente que ha quedado quebrado después de un accidente. Entonces yo creo que se debe de generar un balance, porque al final lo que queremos es salvar vidas. Pero hasta ahora el sí tiene un 67% y el no tiene un 33% en la pregunta que está posteada y la que estamos viendo en este momento, que es la de YouTube. Son 135 personas las que están votando ya, pero el sí dice que, la mayoría dice que sí. Se debe de reconsiderar. Bueno, las autoridades deben de escuchar, Mariel, siempre al pueblo y prestar atención en qué es lo que está generando este malestar y si se puede de repente llegar a un acuerdo para beneficiar a las mayorías. La ley siempre debe de ir a favor de las mayorías. Y si aquí el pueblo está diciendo que sí debe de haber modificaciones, pues deben de estudiarlo. ¿Usted qué cree? No, claro. O sea, debería, pero también hay que tomar en cuenta a los que han sido afectados por los diferentes accidentes que se han registrado en el país y que involucra también a los motorizados. Hemos visto en la ciudad, por ejemplo, un aumento de personas que andan dos en moto en la capital de la República. Está prohibido que dos personas del mismo sexo anden en motocicleta, por ejemplo. Y aquí a veces pasan por los mismos agentes de viajes de transporte y ni caso les hacen. Pero recibo también un WhatsApp, Dani Roberto, donde me dicen, pero están equivocados ustedes. El problema es que hay muchos chicos que solo pueden andar en moto o no tienen licencia, no andan placa, hay mucha moto robada y los accidentes son de calle libre, no en tráfico. Dice este mensaje que me envían por acá. Pero aquí la realidad es que han aumentado los números en cuanto a cifras que han colocado las autoridades para los que infringen la ley, para los que hacen caso omiso a las disposiciones de vialidad y transporte y que en este caso, por lo menos, son la mayoría que se ven afectados porque es el papá que va a trabajar temprano, el que lleva al hijo, que lleva a este, pero ya disposiciones como rebasar, por ejemplo, tiene una multa y una multa bien severa. Creo que son de 600 lempiras, si no me equivoco, por rebasar del lado derecho. Sí, en efecto, nosotros mostrábamos hace unos días unas gráficas en las que se podía observar todas las cosas que no deben de hacer los motociclistas y cuando mirábamos las imágenes, Mariel, era sorprendente porque la mayoría no, o sea, eran las que hacían, eran todo lo contrario, eran las que hacían los motociclistas, que es rebasar por la derecha o por la izquierda, meterse en medio de dos vehículos y tiene que considerarse como otro carro como tal, hacer fila, pero los motociclistas dicen, entonces, ¿cuál es al final el objetivo de comprar una motocicleta si me voy a tardar lo mismo que un vehículo? El ahorro del combustible. El ahorro del combustible podría ser. Porque también lo que buscan es ahorro de tiempo. Pero también ponerte a pensar en que estás salvando una vida. Y me ha pasado, lo tengo que decir, en los últimos días que Vialidad y Transporte está colocando una serie de conos en diferentes calles del país, o de la capital, perdón, donde yo me movilizo, que hay una motocicleta que va adelante. Me explico, o sea, va un carro, moto y otro carro. Y les toca irse así, pues, porque hay aquel que rebase y que tenga el valor o que quiera pagar más. O si es que no hay un agente cerquita como para poderlo multar. Pero sí hay muchos que sí están acatando la disposición de Vialidad y Transporte. Eso también hay que decirlo. Y dice aquí otro mensaje. El problema es que aquí la ley no se cumple. Soy una mujer motociclista. A mí la policía me pide que me quite el casco cada vez que me detienen. Cosa que no hacen con los demás. Entonces, si hay una ley, tiene que ser pareja. O sea, que no hay igualdad de género, dice esta televidente. Aplica la regla para todos en general. Dice también este otro mensaje, Cecia. Esos bárbaros le rebasan por el lado contrario a uno. Y les vale. También ha pasado. Y no es de negarlo. Pero creo que aquí la reconsideración debe ser de ambos lados. El mayor problema es la falta de responsabilidad de motoristas, de agencias y de tránsito. Anda mucho sin licencia, dice este otro. WhatsApp. Que nos llega a través del número del pueblo informando al pueblo. Los motociclistas que infringen, que infringen, Mariela Arteaga la ley. Y también los conductores de vehículos, no solo los motociclistas. Que no vayan a creer que estamos en contra de ellos. Porque, repito, es una gran cantidad de población que utiliza este medio de transporte por las facilidades que ofrece, sobre todo en el ahorro de combustible y de tiempo. Pero si estamos abordando el tema nuevamente, es porque queremos evitar que queden con una lesión. Porque queremos que sigan como nuestros televidentes o radioescuchas. Y no que sean parte de las tristes estadísticas que reflejan tantas muertes por accidentes de tránsito y que en un alto porcentaje están involucrados motociclistas. Y dice otro WhatsApp. Si se hacen grandes filas en carros, sino digamos con las motos. Hay preocupación también por los que andan vehículos que va a ser más largo el tráfico que se pueda realizar. No se castiga a los que rebasan por la derecha o andan corriendo como locos. En tránsito le dicen que por la izquierda puede rebasar siempre. Y cuando con precaución, dice este otro mensaje, Cecia. Y la gente igual sigue opinando, ¿no? Facebook, Jairo Cubas dice que se eduquen. La mayoría son unos irresponsables, que les vale llevarse a la gente de encuentro. Sonia Rodríguez, buenas noches. Dios les bendiga a todos los de HCH. Muchas gracias a Oneida Sagastume también. Kevin Herrera dice, excelente, así tiene que ser. Carlos Aguilar, como están acostumbrados al desorden, qué bien, por fin ya están poniendo orden. También Kevin dice, está perfecto, así tiene que ser, obedecer la ley. Y esa ley sí está muy bien. La moto es un medio de transporte de un avión para llegar rápido al punto de destino, Mariel. Y dice también por WhatsApp, una posible solución es crear un carril para motos, pero aquí en Honduras eso es complicado. ¿Te acuerdas que se intentó hacer eso de construir un carril que fuera exclusivo para motociclistas y para ciclistas? Pero eso solo quedó en una franjita en el centro, de ahí yo no he visto otro lugar donde haya un paso. Esos proyectos no los concluyen, Mariel, no funcionan. De repente no les genera a ellos ninguna ganancia y por eso no les prestan atención. Y aquí tiene razón este televidente que me escribe, yo les comprendo, pero ellos deberían de tener más cuidado, porque en esas motos pues no tienen defensa de nada y al final quienes pierden, los motociclistas, ¿no? Sí, Mariel, su cuerpo va al aire libre, a la intemperie. Sí, sin lugar a dudas. Y dice también, otro problema es que muchos motoristas caminan en chancletas, en chores y a veces hasta descalzos. Y unos, y hasta desnudos sin camisas, eso debería ser penado por la ley, dice este WhatsApp que me ha llegado también. Buenas noches, mi esposo y yo caminamos en moto y muchas veces cuando vamos en filas con los carros, nos los han tirado. Y cuando vamos como chanchos, no hemos tenido problemas, dice este televidente. Bueno, fíjense que a mí me llama la atención los mensajes que siguen dejando. La mayoría dice que se eduquen, que está bien, en Facebook. Porque, Mariel, ese es parte también del problema, que no tenemos educación vial. Y no solo los motociclistas. La mayoría, cuando acuden a tramitar la licencia, se critica eso, que no se recibe la charla. Bueno, ahora no sé si son más estrictos, pero hubo un tiempo, Mariel, que era como negociación, recuerda usted, que era como un negocio libre y era bien fácil obtener la licencia. Sí, me acuerdo de ello, pero ahora las autoridades se han preocupado mucho por hacer. Bueno, aquí cerca de las casitas, por las casitas, es donde hacen el examen y el examen es más riguroso. La charla se da con anticipación también para que el conductor pueda tener el conocimiento necesario y se le aplica todavía una prueba para aquella persona que quiera obtener su licencia de conducir. Ahora, no sé si pasa el examen físico o no físico, sino, ¿cómo se llama? El escrito. ¿Hay algún tipo de problema para que no le den la licencia? Creo que sí, ¿verdad? Porque si no lo pasó. Debería de, debería de, pero eso también lo hemos dicho en el interior del país, por ejemplo, Mariel, hay mucha gente que anda conduciendo su vehículo y no puede leer ni escribir y maneja perfectamente. Lo único es educación vial, entender las señales y deben de ser estas para que todos las comprendan. Mire, me mandan otro mensaje, hola, Cecia, un carril solo para las motos. Los conductores de vehículos no respetan a los que conducen motos. También debemos de decir eso, Mariel, que hay conductores de carros que no respetan. Y acá me escribió otra persona, Cecia, yo vivo en Indiana y los motociclistas no usan casco y nadie los friega. Dice otra palabra, pero yo digo eso. Bueno, también nos escribe otra persona, Cecia, pero a los conductores de los vehículos deberían de aclararles también, por ejemplo, porque yo camino en moto y siempre que ando en el centro del carril, los carros van de pitarle a uno que anda en moto y hasta lo insultan y dicen que se hace más tráfico. Bueno, pero es que esta es otra de las medidas que yo le decía que es incorrecta. No puede ir en medio de dos vehículos, tiene que ir atrás de ellos como cualquier vehículo normal. Sí, sería lo correcto, pero lo que sí es que ya, bueno, te cuento que ya van 257 votos en la encuesta y el sí prevalece, creo que la autoridad debería de escuchar lo que dice la población, lo que opina la gente, pero ya es disposición de vialidad y transporte también. Y nos mandan un video donde va la autoridad, pero discúlpeme, pero si la autoridad va a una emergencia. ¿Cesia? Si la autoridad va a una emergencia, ¿sí o no? Sí, claro. ¿O se va a quedar en la fila ahí esperando a que le den permiso? Es ilógico. No, 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 no. La autoridad se respeta también, ¿no? Claro, claro, se debe de respetar, que también se ha perdido el respeto, ¿verdad? Es otra situación que debemos de analizar todos. Así es, pero bueno, son las 7 con 25 minutos, es decir, Raquel Mejía, ya vamos también a seguir con más opiniones acerca de este tema. ¿Qué me dice? ¿Mande? Me dice esta persona, a la larga, hasta los que tienen vehículo también han hecho reveses peligrosos, se han tirado por la mediana y las aceras, aquí nadie se escapa, pero las personas suelen satanizar a los motociclistas. En mi caso, tengo los dos medios, cuando ando en mi moto jamás camino como bala en medio de los carros. Soy prudente, pero los de vehículo, en su mayoría, se creen dueños de la calle y escapan de echarle el carro a uno y lo sacan de la calle. Sí, y tiene razón también el televidente, pero yo te digo que las autoridades deben de aplicar la ley, si está en la ley, debe de aplicarlo y a nosotros nos queda sujetarnos a ella. Es mi humilde opinión. La ley se respeta y se respeta y se respeta y ya, y la ley está para que se cumpla. Cúmplase, como dice doña Meli. Cúmplase. Cúmplase. Más adelante, vamos a seguir leyendo sus opiniones, sus mensajes. Usted puede participar todavía en las redes sociales, en YouTube y en Twitter, a donde hemos colocado la interrogante y a través del pueblo informando al pueblo. Siete de la noche con 26 minutos. Continuamos con más noticias. Mariel Arteaga desde la plaza de Ciguatepeque, donde mañana se va a desarrollar. Él vive en ese momento, déjeme contarle que hay una noche cultural. Por eso se escucha bulla, ruido, porque allá atrás están dando varias interpretaciones.